¡Gigantes de Guayana! Dividió con Cocodrilos de Caracas en una serie llena de emociones en el Hermanas González. César Muset fue el héroe en la victoria del fin de semana. La jugada salió como se pintó en la tabla, como se dibujó y así fue. Tomé el tiro, gracias al señor se encetó, nos fuimos en overtime y tuvimos la victoria. La casa se respeta obviamente, no podemos fallar en casa. En carretera después se ve que se puede hacer, pero en casa no podemos fallar. Luego tenemos que ir 100% en casa para así llevar una mente fresca cuando vayamos a carretera. José Bravo habló de la importancia de conseguir la victoria. Yo creo que no es miedo, yo creo que ha sido un equipo bastante nuevo. Que hemos tenido que hacer ajustes, ya son 3 años. Yo creo que ya era hora de conseguir el engranaje, cómo hacer las cosas, trabajar día a día. Ya tenemos un show de con Marino bastante difícil. Yo creo que sabíamos cómo teníamos que trabajar. Ayer fue un descuido, entramos demasiado confiados. Yo creo que hoy fue completamente diferente, físico y salió el partido. La serie marcó el regreso de Nelson Cato Solórzano, en un renovado Hermanas González. Estaba muy bien resaltado, creo que los arreglos que le hicieron, la edad que le hicieron, todas las sillas que le pusieron al gimnasio, se ve que están trabajando para tener un espectáculo y que la familia de baloncesto aquí en Puerto Ordaz, en Guayana, se sienta cómodo. Y así vivió Gigantes de Guayana, un fin de semana lleno de emociones.